Episodios vergonzosos que los famosos quisieran borrar. Ahora son famosos, pero al inicio de sus carreras artísticas, en algunas ocasiones, tuvieron que realizar ciertas actuaciones que los llevaron a la fama, pero que hoy se avergüenzan de ellas. El tiempo pasó y su popularidad fue en aumento, pero darían lo que fuera porque esos episodios nunca hubiesen sucedido en sus carreras. Ricky Martin Es probable que muchos no sepan que la hoy estrella internacional Ricky Martin pasó fugazmente por nuestro país. Tres años fueron suficientes para que Ricky fuera el protagonista de una telenovela y una película que llevaron el mismo nombre, Alcanzar una estrella. En los noventas se podía ver a Eduardo Capetillo y Ricky Martin como los galanes de la misma telenovela, y entre las protagonistas estaban Bibi Gaitán, Mariana Garza y la actual primera dama, Angélica Rivera. Para su fortuna, en 1994, Martin se fue a Estados Unidos y su carrera tomó el camino que hoy conocemos. Dulce María y Christopher Uckerman La telenovela rebelde hizo famosos a Dulce María y Christopher Uckerman como una pareja inestable que podía pasar del amor al odio en el mismo instante, y es que Roberta y Diego marcaron a muchos adolescentes a principios de los 90 que aún los siguen con gran fanatismo. Tanto Dulce María como Uckerman escribieron a 10 años de la transmisión de la telenovela que estaban hartos de que los siguieran identificando como en la telenovela y que era una lástima que sus personajes fueran utilizados para insultar y lastimar a los demás. Shakira Ella no siempre fue una actriz internacional. En los tiempos que buscaba la fama, probó suerte como actriz, llegando a ser la protagonista de una telenovela que se llamó El oasis de Shakira, en su natal Colombia, en 1994. Sin embargo, parece estar avergonzada de esa etapa de su vida, porque en cuanto pudo, compró los derechos para que nadie la pueda transmitir sin su consentimiento. Jimena Zariñana La cantante Jimena Zariñana, quien es conocida por su talento musical, tuvo oportunidad como actriz tanto en la pantalla chica como en el cine. Y es algo que la ganadora de premios como artista revelación por MTV y nominada a varios premios Grammy no olvida, porque muchos de sus seguidores le recuerdan su paso por la telenovela Luz Clarita o Gotita de Amor, y en las películas como Amarte Duele y El Bodrio Las Niñas Mal. Y Tati Cantoral No podríamos hablar de memes sin el personaje de Soraya Montenegro. Seguramente la actriz maldijo miles de veces a la villana que le trajo tantas bendiciones y tantas imágenes en la red. Pero ahora la situación puede cambiar debido a que Netflix rescató a Soraya Montenegro para interactuar en un video y promocionar una serie. Tal fue el éxito que está en pláticas para incluirla en la serie norteamericana Soraya Montenegro, quien perseguirá a Tati por el resto de sus días. Gael García y Diego Luna Ambos actores, ahora de fama internacional, lograron ser los charolastras en La Cinta y Tu Mamá también, gracias a que la vida los hizo coincidir en la telenovela El Abuelo y Yo en 1992. Dados esos inicios, ninguno de los dos actores van por la vida mencionando que empezaron su carrera en Churros Telenoveleros y en caso de que se les pregunte, le dan rápidamente la vuelta a la entrevista para no abundar sobre el tema. Sin duda, no es algo de lo que estén muy orgullosos para presumir. Angélica Rivera Antes de ser primera dama, Angélica Rivera le taloneó como todas las actrices de Televisa e hizo desde portadas sugerentes para la revista Eres, Telenovelas y Cine de Bajo Presupuesto. Entre las telenovelas más recordadas están La Dueña en 1995 y Soy tu Dueña, donde se aprecian imágenes muy atrevidas al lado de Francisco Gatorno y Eduardo Yañez respectivamente. En fin, la actriz aceptaba cualquier proyecto que le diera popularidad sin cuidar su imagen. ¿Quién se iba a imaginar que llegaría a conquistar al futuro presidente de México? Natalia Laforcade La ganadora del Grammy, Natalia Laforcade, también tiene un pasado que no suele sacar a la luz y es que a los 14 años fue miembro de un grupo musical llamado Twist. Eran tres integrantes uniformadas con tops colores pastel y peinadas de coletitas, quienes intentaban conquistar a los pubertos de los noventas. Aún se puede ver un video en YouTube donde intenta hacer playback en el programa siempre en domingo. Belinda En el año del 2000, cuando se transmitía por la televisión la telenovela Cómplices al Rescate, la cual protagonizaba Belinda, cantó en esa ocasión el tema El Baile del Zapito, que la catapultó como una de las estrellas infantiles del momento. A 14 años de esa experiencia, la hoy instalada diva se indigna cuando sus fans le piden que interprete la melodía que la llevó a la fama, cuyo tema quisiera borrar de su vida. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos hasta nuestro próximo borlote.